¿Qué cambios concretos cree que hay que llevar adelante cuando se pueda, urgentes? Cambios. Bien concreto, hay que bajar la inflación. Decisión política firme de bajar la inflación con un plan integral. No hay una solución mágica que yo diga así, un eslogan y baja la inflación mañana. No existe eso. Pero hay que bajar la inflación, van a coincidir todos. Yo digo, algo que sea difícil de hacer y que se pueda enunciar. Perdón, si vos mirás la historia argentina, en los últimos 80 años, bajar la inflación ha sido dificilísimo. Y mucho más sostenerlo en el tiempo. Vos tenés algunos periodos de alguna baja que no se pudieron sostener en el tiempo. Diría, bien difícil ha sido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentar la producción, hay que abrir la Argentina al mundo de manera inteligente, defendiendo el trabajo argentino, pero abrirnos más al mundo. Tenemos que equilibrar el déficit. No podés gastar todos los años más que lo que tenés. Es insostenible, porque eso se traduce en la maquinita. Y la maquinita de imprimir billetes genera inflación. A la corta, a la larga, a mediano plazo. O sea, no emitir es una decisión. Sí, obviamente es una decisión. ¿Qué otra cosa cambiaría, digamos, en los hechos? No emitir, por ejemplo. No emitir más plata. No emitir más plata, pero eso, no emitir más plata requiere equilibrar el déficit. Requiere que no gastes más de lo que tenés. Ese es el tema de fondo. No gastar más que lo que tenemos. Modernizar, como te dije, modernizar el trabajo en la Argentina. Cambio concreto en el sistema educativo. Lo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, que hablé durante un ratito antes, de mejorar la calidad del servicio con los docentes avanzando en su carrera por mérito y por capacitación. Tenemos que llevarlo a todo el país. Eso son los cambios de fondo. Los que quedan. La seguridad. Eso son los cambios de fondo. 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 Eso son los cambios de fondo.